Secretaría de Educación Pública ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da gusto saludarles, soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Mire, más allá de que de repente los países tengan una problemática económica, política, pues en la actividad humana, bajo una visión antropológica, pues si me lo permite, pues los seres humanos no podemos hacer nada si no contamos con una buena salud. Es así de fácil, pues, ¿no? Si esto se lleva a una visión de la sociedad, de una nación, pues tenemos que ser ciudadanos sanos para poder tirar para adelante en términos de una prospectiva como país. De tal suerte que el tema de la salud es fundamental para cualquier nación, para cualquier sociedad. El director general de promoción de la salud de la Secretaría del Ramo se encuentra hoy con nosotros. Es el doctor Eduardo Jaramillo Navarrete, a quien le agradecemos que esté en esta mesa cuadrada. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos de costumbre. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias, Javier Oliva, ¿cómo estás? Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Y creo que uno de los, digamos, conceptos importantes cuando habla uno de la salud es, por supuesto, estar atentos antes de que sucedan las enfermedades, ¿no? Entonces, el tema de la prevención resulta sustantivo en términos de una visión, pues, social de la medicina, doctor. Sin duda, sin duda, Enrique. Mira, tradicionalmente la medicina evolucionó bajo un paradigma curativo. Y es natural y sobre todo si pensamos que las dos guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, enfatizaron mucho los aspectos quirúrgicos, es decir, la medicina de guerra. Luego, muchos de estos, de estas técnicas, de estas soluciones se trasladaron a los hospitales y se normalizaron. Entonces, la ganancia en recuperación, en fin, debe mucho a la cirugía. Hay otros factores, fundamentalmente los antibióticos, las vacunas, han generado un aumento muy importante en la esperanza de vida en la población a nivel mundial. Y México no es la excepción. Sin embargo, cuando tenemos una emergencia de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los cánceres, y vemos que esas enfermedades tienen un trasfondo común que está basado en los estilos de vida, es decir, en los patrones de consumo, en factores de riesgo, como son el sedentarismo, la alimentación inadecuada, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, el consumo de otras drogas, que tienen otro correlato en el caso del alcohol y las drogas, violencia y accidentes. Estos factores de riesgo explican por lo menos el 60% de la muerte prematura y el 70% de la morbilidad y mortalidad en México. Entonces, esto nos obliga a hacer un viraje en el paradigma curativo hacia un enfoque de prevención basado en la comunicación educativa, los medios son muy importantes en este esfuerzo, y en la promoción de la salud. Es decir, ir al médico, tener actividad física, alimentarnos sanamente, etc. Cuando estamos sanos, que los ministerios, que las secretarías de salud se dediquen a eso, a la salud y no a la enfermedad. Que la enfermedad sea una condición biológica natural por envejecimiento, por el deterioro de la vida, que es una condición natural, pero que no perdamos años de vida saludables. Ese es el tema. Pepe. Bueno, hace rato hablaba, doctor, del cáncer, de la diabetes. Son las de verdad seguramente las más frecuentes, las más dañinas, las más costosas. ¿Cuánto se dedica en México a curación y cuánto a prevención? Bueno, ahí tenemos una pirámide invertida. La base de la pirámide presupuestal está dedicada a intervenciones complejas. Si vemos cómo se distribuye el presupuesto, a grosso modo te diría que 70, 80% del presupuesto está destinado a la curación y solo 15% a la prevención. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir la pirámide, invertir más en donde más rinde el dinero. Si nosotros enfrentamos un problema como el sobrepeso y la obesidad en el tiempo, en esta línea de tiempo, estaremos pagando un costo de esa dimensión. Si lo dejamos crecer, el costo se vuelve exponencial. El quebrantamiento de los sistemas financieros de salud en el mundo, en los países desarrollados, se debe justamente a la imposibilidad financiera de las sociedades para sostener el costo de enfermedades que se llaman crónicas porque acompañan al individuo durante su vida. Muchas veces, desde los 40 hasta los 90 años, hay gente que vive con cardiopatía, con cáncer o con algún tipo de diabetes o sus complicaciones. La insuficiencia renal crónica, por ejemplo, la necesidad de diálisis, la necesidad de trasplante. Entonces, son intervenciones muy costosas que finalmente acaban distribuyéndose socialmente y la ciudadanía acaba pagándolas. Déjenme hacer, doctor, déjenme hacer una pausa que nos está pidiendo de producción. Esto es Mesa Cuadrada. Regresamos después de una brevísima pausa. No se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Doctor Oliva. ¿Qué tal? Bueno, primero me da mucho gusto que Eduardo esté aquí. Somos amigos de hace mucho tiempo y he seguido de cerca su trayectoria académica y siempre ha estado relacionado con temas de la salud pública. Me parece que es un funcionario que tiene un amplio reconocimiento, digamos, en esta materia. Bienvenido, Eduardo. Gracias, gracias. Y, bueno, precisamente en el tema de la prevención, pues siempre es más barato prevenir que curar, digamos, en esa lógica. Sin embargo, y el tema de los medios de comunicación que juegan un papel muy importante, lo apuntabas en tu primera intervención. Y no me refiero a los medios de comunicación, digamos, en la publicidad oficial, de que más deporte, come sano, etcétera, sino todos estos hábitos que vienen incluso desde las series televisivas, los mensajes de las empresas que producen lo que se conoce como comida chatarra. ¿Qué tanto se ha podido avanzar en términos estadísticos? ¿Qué tanto se ha podido avanzar en ese sentido? Porque al igual que otras áreas, la seguridad pública, la prevención siempre es más barata que la intervención de la fuerza pública. La prevención se puede convertir hasta en una filosofía de vida o hasta una política general de gobierno. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto...? Siempre se puede hacer más, ¿se entiende? Pero, ¿qué tanto hemos avanzado comparativamente hablando, sobre todo a partir de tu importante y prolongada trayectoria en estas áreas? Sí, Javier, yo creo que es una pregunta pertinente y muy oportuna. Se ha avanzado mucho y tenemos ejemplos muy valiosos. Yo traería a la mesa el ejemplo del tabaco. El tabaco es un bien de consumo lícito, pero si seguimos las recomendaciones de su fabricante, seguramente nos va a dar cáncer. O sea, consúmase de manera consistente y es un mal de consumo. Sin embargo, es lícito. Por muchos años, el tabaco se anunció en medios de comunicación, patrocinó eventos deportivos, vean la paradoja. Entonces, el patrocinio, la publicidad del tabaco estaban presentes y eran parte de nuestra vida cotidiana, aunque desde los años 50 se había demostrado, y la industria lo sabía, que el tabaco, que fumar tabaco producía cáncer. Entonces, ¿qué se hizo a nivel mundial? Esto fue una acción colectiva multilateral desde Naciones Unidas y con el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es un gran ejemplo que nos puede servir para otros ámbitos. Yo aquí se los dejo en la mesa para que ustedes... En la mesa cuadrada. En la mesa cuadrada para que lo reflexionen. Exacto. Porque si tenemos una industria transnacional que actúa de manera colectiva, era muy difícil que los estados nacionales hicieran frente a este monstruo de mil cabezas. Se necesitaba que 192 países de Naciones Unidas crearan un marco que regulara las actividades del tabaco y que minimizara las externalidades negativas de su publicidad, de su patrocinio y finalmente de su consumo. Y se logró generar el marco de control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud que inspiró a las legislaciones nacionales para que sacáramos regulaciones más restrictivas sobre publicidad de tabaco, sobre patrocinios de tabaco y prácticamente ahora podemos prender el televisor y no hay anuncios de tabaco. Es decir, sí se puede. Se puede avanzar cuando se tiene una evidencia científica, una acción colaborativa multilateral y los mecanismos jurídicos apropiados. El tabaco es un gran ejemplo. Hablando de alimentos y bebidas de alta densidad calórica, hemos logrado también restricciones sobre todo en lo que hace a la publicidad infantil. El propio Chabelo es víctima del éxito de la política pública en materia de restricción publicitaria. Recordemos que crecimos viendo a este personaje promoviendo golosinas muy temprano los domingos. No hay nadie más vulnerable que un niño en términos de mensajes, internalización de la información y conductas. Entonces tenemos que proteger a nuestros hijos de estos mensajes y aquí los medios tienen que ser muy responsables, lo están siendo. La CONAR trabaja muy cercanamente con la Secretaría de Salud, primero en un código de autorregulación y ahora en la observancia de las nuevas legislaciones, del nuevo marco regulatorio de publicidad de alimentos y bebidas en horarios infantiles. No sé si nada más quisiera hacer un apunte. Y en este punto, por ejemplo, las empresas transnacionales que también promueven el consumo de productos chatarra, ¿también hay posibilidades de contenerlos o ha sido un poco más difícil? Se pliegan totalmente a la legislación. Ahora debo decir que hay un pledge en la Unión Europea avanzado en materia de control sanitario de la publicidad dirigida a menores y muchas de esas empresas multinacionales operan en México y lo que ya estaban aplicando en Europa lo están aplicando en México. Lo que les dijimos y fue un punto de apalancamiento es la salud de un niño mexicano no vale menos que la de un niño francés. Entonces, pliéguense a las propias restricciones que ustedes ya han aceptado en Europa. Medio minuto para una pregunta. Uy, sí, bueno, sobre todo exactamente cuando dices de la evidencia. Quería yo preguntarte justamente por qué los recursos oficiales, digamos, lo que tiene a su disposición el presupuesto público, pues es limitado. Y entonces también ahí está, digamos, si se destina más o lo suficiente al tema de prevención, que nos van a ahorrar, por otro lado, el tema de curación. Somos víctimas un poco de nuestro propio éxito, digamos, como humanidad. Entre más grandes o más alta es la expectativa de vida, también estas enfermedades crónicas te acompañan durante más tiempo. Entonces, sube el costo también de este acompañamiento de las enfermedades crónicas degenerativas. En México es un, digamos, un factor determinante que presiona las finanzas públicas. ¿Cómo hacer justamente el balance entre estas dos opciones, entre la prevención y obviamente sin desatender la curación? Sí, mira, creo que es fundamental insistir en el autocuidado de la salud. La corresponsabilidad social con la salud es fundamental. No puedes tú, desde el Estado, imponer conductas saludables. Ni en un Estado fascista se podría hacer eso. Menos en una sociedad abierta, en una sociedad democrática. Tienes que darle información, tienes que darle evidencia, pero finalmente es la persona la que toma la decisión. La que decide qué come, cómo come. Hemos hecho estudios incluso antropológicos, porque la base, muchas veces la conducta está en la antropología, en la sociología. No es la medicina la que nos explica esto, por eso es necesaria la convergencia multidisciplinaria. Nos dice, la comida tiene incluso un valor simbólico, ritual. Cultural. Te digo, te quiero, invitándote a comer. Entonces, hay temas de sacralización de la comida. Es muy complejo. Y luego, en cuanto a la inversión en prevención, tenemos que seguirle apostando a la educación. Y la educación en salud es fundamental. Creo que es un tema que debemos arraigar desde la edad temprana, trabajando este binomio. Educación-salud es un binomio virtuoso en donde podemos tener generaciones más responsables y más conscientes del autocuidado de la salud. Bueno, gracias, doctor. Nos está pidiendo una pausa de producción. Vamos a ella y regresamos a la tercera parte de este programa. Nos vemos. Bueno, ya estamos en nueva cuenta. Javier. Sí, bueno, quisiera continuar ahora con el tema que dejaba apuntado Eduardo Jaramillo en la última intervención respecto al binomio virtuoso de educación-salud. Educación-salud, sí. Como parte, evidentemente, central, diría yo, de la prevención. Y bueno, estando en el canal, propiamente, la Secretaría de Educación Pública, sí quisiera pedirte tus reflexiones, tus apuntes sobre esta relación tú como funcionario de la Secretaría de Salud en las áreas de prevención, de atención a cierto tipo de conductas patológicas. Y por el otro lado, pues, la relación con lo que significan los buenos hábitos para preservar la salud, no curar las enfermedades. Entonces, ¿cómo está este desarrollo interinstitucional, por un lado? ¿Y cuáles son sus efectos? Hablabas tú, socio-antropológico. ¿Cuáles serían estas dos vertientes? Sí, al inicio del programa, Enrique, señalaba que la salud es fundamental. La verdad es que la salud es un derecho de primer nivel. Es decir, para poder tener acceso y disfrute de otros derechos sociales, necesitas ejercer tu derecho a la salud. Luego viene el derecho a la educación, que debe ser de calidad. Y luego viene el derecho al trabajo, en fin. Entonces, yo creo que es una cadena que se establece. Y en este primer piso, digamos, en estos derechos de primer piso, tenemos el de la salud y tenemos el de la educación. Y sí, la construcción de capital humano se tiene que hacer con estos elementos. Educación y salud. Ha habido históricamente una relación estrecha entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, pero en este sexenio se ha reforzado. Y se ha reforzado con una estrategia, que es la estrategia de salud en tu escuela. Y que es justamente detectar factores de riesgo en niños y niñas, como sobrepeso, obesidad, cuestiones emocionales, psicológicas. La cuestión de la salud bucal es muy importante. La caries es una de las enfermedades de mayor prevalencia. Y puede desencadenar incluso... La cariopatía, el examen de la vista también, la cuestión auditiva, que por lo demás inciden directamente en la eficiencia terrenal de la educación, el rendimiento académico, la capacidad de aprendizaje de los jóvenes. Entonces, estamos de manera intensiva llevando acciones en un programa piloto de salud en tu escuela con estas intervenciones, apoyándonos en las escuelas y facultades de medicina y de otras disciplinas asociadas a la salud, la psicología, la propia odontología, en fin, para llevar este tipo de intervenciones y generar esta cultura del autocuidado. Adicionalmente, dentro del nuevo modelo educativo, está el espacio de autonomía curricular, en donde la Secretaría de Educación, a través de la dirección a mi cargo, elaboró los materiales que están en el menú para que los profesores que van a decidir de manera autónoma en las escuelas de tiempo completo nuevos contenidos curriculares puedan echar mano de temas de salud fundamentales que tienen que ver con prevención de adicciones, que tienen que ver con cuestiones psicoemocionales, que tienen que ver con prevención de enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva. Entonces, se ha reforzado este trabajo. Ah, qué interesante. Gracias, Eduardo. Sí, actualmente hay un debate por drogas blandas, marihuana específicamente. ¿Cómo contrarrestar la promoción de esa legalización desde el punto de vista de salud y educación para evitar que sea otra carga para el Estado, como son, por ejemplo, el consumo de tabaco, que genera cáncer, el consumo de alcohol, que al final es el Estado el que absorbe los daños. Las empresas privadas ganan con las ventas y el Estado paga el costo social. Muy importante, Pepe. Es un gran tema. Creo que lo primero que tenemos que tener claro es que la marihuana, al igual que el alcohol, y que el tabaco son sustancias psicoactivas, que no son inocuas, que generan adicción, y que la adicción en algunos individuos susceptibles llega a ser progresiva y eventualmente mortal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informar de manera responsable a la ciudadanía, a la sociedad, de los riesgos del consumo de estas sustancias psicoactivas. Creo que es fundamental verlo. Las prevalencias de consumo en jóvenes las vemos en hombres alrededor del 7%, en mujeres, en el 5% el consumo de marihuana. El tabaco es más consumido, está arriba del 40% en hombres y cerca del 40% también en mujeres. El tabaco tiene también el problema de ser una droga de inicio, es la puerta de entrada a las adicciones. Está demostrado en los estudios que quien fue fumador, sobre todo quien fue fumador a edad temprana, tiene una mayor predisposición e inclinación a desarrollar adicciones sobre drogas, digamos, más duras. Perdón si puedo hacer una acotación. Yo creo que causa mucha preocupación porque efectivamente lo que estamos viendo y me parece que ahí es donde este binomio y este programa de salud en tu escuela puede incidir más, es que los jóvenes, incluso a edades de niños, a edades más tempranas, empiezan justamente a consumir alcohol, a fumar, tabaco, bueno, incluso se ha incrementado también el tema de, por ejemplo, marihuana o algo así, pero, ¿cómo, justamente, cómo contrarrestar esto que parece que está siendo como una tendencia cada vez más definida, de que a edades más tempranas empiezan con eso y sobre todo también niñas, mujeres, me refiero, que lo están haciendo, que antes, digamos, había un cierto desfase, que eran más bien los varones, los que empezaban con este tipo de consumos y ahora son las mujeres. ¿Cómo ven desde la Secretaría? Sí, hay una feminización en el consumo y yo creo que tiene que ver con estereotipos y también con cierto empoderamiento en la mujer, en todos los sentidos está, es positivo, es aplaudible, es bienvenido, menos en este, yo creo que, este, hay que tener cuidado y la respuesta es educación, información y sobre el tema de las legislaciones, yo, este, vería nuevamente es que el convenio marco del tabaco y una acción multilateral desde Naciones Unidas, creo que hay diferentes grupos, hay, este, usuarios recreativos, hay adictos y hay usos medicinales de, de estas sustancias psicoactivas, se deben hacer legislaciones diferenciadas, este, según el caso y tiene que ser un enfoque multinacional, creo que los esfuerzos nacionales o peor aún estatales, lo único que hacen es desviar el problema y resolver, este, en un espacio, en un territorio y que, y este, y hacer el efecto burbuja o el efecto globo para trasladarlo a otro, tiene que ser una acción colectiva mundial, consultada, así es, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos, bueno, doctor Eduardo Jaramillo, muchas gracias, exacto, secretario para la próxima, al contrario, que regrese, enrique, Javier, muchas gracias, de la salud, de la secretaría, del ramo, gracias, Pepe, gracias, 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 por habernos acompañado en una emisión más de esa cuadra, soy Enrique Lascano, hasta la próxima, Secretaría de Educación Pública, y, gracias, 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 Gracias por ver el video.